Vamos a seguir parrañando esta canción para que se la bailen y se tomen un trago. ¿Qué dice? Ay, se te está pasando el tiempo porque siempre te vio sola con el loque de en el suelo que vaya a casa de moda. Aprovechemos el tiempo ahora que estás bien bonita que yo no te quiero vieja yo te quiero jovencita. Ay, que yo no te quiero vieja yo te quiero jovencita. Oye, la yra fino. Te voy a decir una cosa a pesar de tus encantos te voy a decir una cosa a pesar de tus encantos que por ser tan pretensio se quedarán vistiendo santo. Que por ser tan pretensio se quedarán vistiendo santo. Míralo. ¡Gilbertito! ¡Que quiero hermano! ¡Saluda a Japón y también! ¡Eh! Para Pablo y Raúl Rares para Rubelito y Rubí ellos son mis favoritos los quiero muy ¡Vamos Tico Vega! ¡Eh! 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 ¡Tocacito! ¡Agro! ¡Ticotón, la corrió! ¡Ahí está la gente de Santa Lucía! ¡Arriba! 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 ¡Ticotón! ¡Marriba! ¡Arriba! 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 ¿A quién estás esperando para darle tu belleza? ¿A quién estás esperando mucha llama a la cabeza? Oye, Ronald, aprovechemos el tiempo Ahora que estás bien bonita Que yo no te quiero vieja, yo te quiero jovencita Ay, que yo no te quiero vieja, yo te quiero jovencita Yo te regalo mi vida, te lo aprendí mucho más Yo te regalo mi vida, te lo aprendí mucho más Ay, negra, vamos a gozar, vamos a vivir la vida Ay, negra, vamos a gozar, vamos a vivir la vida Para Enrique Álvarez Sonidoso Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Ahora vamos a recordar